Pero con mucha sonrisa en la cara. Sí, no es seria como la otra participación. Y recuerden que les dije que ella está con el apellido paterno encripta, pero apellido materno viene con una trayectoria musical de muchos años y muy buena. Un abuelo que escribe, compone... ¡Ay, qué nervios, por Dios! ¡Ay, qué nervios! Un abuelo que escribe... ¡No pasa nada, milagro! Un abuelo que escribe, un abuelo que es compositor, ¿sí? O sea que no estamos hablando de cualquier apellido. Una madre que la viene haciendo muy bien, que viene cantando bien, que viene mostrándose mucho en las redes sociales y obviamente ha hecho muchas presentaciones en diferentes lugares y ha gustado muchísimo y se ha ganado el aplauso de mucha gente. Hoy en día, ella tiene ocho añitos. Hoy en día se presenta su hija, la hija de... Karolai. Buenas tardes, milagro. ¿Cómo estás? Bien. Bien, nerviosa. Te veo nerviosa. Bueno, calmate que no va a pasar nada. Mirá, acá estamos nosotros. Mirá, estamos nosotros acá. Imaginate, no pasa nada. Yo te he visto desfilar en pasarela, te he visto cantar en algunas transmisiones en vivo. Así que es que tranqui. Ella fue reina del carnaval del otro año, ¿no, milagro? Sí. Fue reina del carnaval, siempre salís en carnaval. Así que tenés ahí experiencia con la gente. Acordate de eso y cero nervios. Obviamente que en la fiesta no vas a tener nervios ninguno, ¿no? Ya has estado arriba de ese nervio. Más que saliendo en carnaval, te ve mucha, mucha gente. Mucha gente, sí. Obviamente que los nervios prácticamente no existen, ¿no? No están. Va a ser un tema de Sebastián Yatra, ¿no? Sí. ¿Cuál tema de Sebastián Yatra? Yatra. ¿Un año? Sí. ¿Un año? Un año. Bueno, ¿es el mismo que vas a hacer en el Megaboz? Sí. ¿Sí? Va a ser el mismo tema. Bien. ¿Te gusta bailar mientras cantás y eso? Sí. ¿Sí? O sea que aquí vas a estar un poquito... Si querés cantar parada, podés cantar parada. Eso no quiero. Si querés seguir sentada, cantás sentada. Eso es como vos quieras. Manteniéndote ahí donde estás, que es donde te está filmando la cámara. Ahí va. Manteniéndote ahí, si querés estar parada, podés cantar parada. No tenés ningún problema. ¿Cómo te sientas más cómoda? ¿Le dijiste a alguien el milagro que te vas a anotar, que te vas a presentar o...? Sí, le dije a mis primos, a mis abuelos y... Ahora cuando te escuchan en la radio, ya... ¿Y en la escuela? ¿Y en la escuela? ¿La escuela no saben? No. ¿No saben? Bueno, pero hay que apurarse a decirles porque tienen que ir a hinchar por vos. Porque recordá que los ganadores acá son por hinchadas, ¿no? Cuanto y más hinchadas tenga, cuanto y más gente aplauda por vos, es más la chance que tenés de ganar. ¿La presentamos? La veo más tranquila ahora. Viste que después que empezó a conversar, es lindo, es bueno hablar con ellos porque se van tranquilizando. Señoras y señores, de una familia de cantantes, nieta del señor Nano Araujo, el cantautor vergarense, es la primera vez que participa en el concurso Megaboz. Se presenta en este 2019. Ella tiene ocho años de nuestra ciudad. Señoras y señores, canta con nosotros... Milagros, ¡Leal! Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primero, y un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que siente, noviembre sin ti me dolió tan bien. Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegar a febrero, yo sé el primero, en darte flores y decirte que te quiero. Puede que el tiempo un año o más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Sé que el tiempo no se aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos que no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Se lo pienso, se lo pienso, se lo pienso en ti, se lo pienso, se lo pienso en ti. Ya mis primos hablan tu apellido, que por ti ya estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegar a febrero, yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero. Puede que el tiempo un año o más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo no se aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Impresionante